Con lo cual, a la hora de la verdad, tengo todo el puto día, todo bien. Ah, también te voy a decir, ¿qué hijo de puta es la Alec? Se pone a trabajar ahora porque se ve que no va a dar pal al agua. Aunque estoy yo bonito para hablar. Eso te va a decir, estamos aquí charlando y tal, no sé qué. Estoy yo bonito para hablar, pero bueno. Bueno, y aún así tenemos más probabilidades que venga alguien a nosotros que a él. Y aparte de eso, es más probable que si despierta por aquí alguien nuevo venga antes a la tienda que a un mecánico. Porque como no vaya a reparar, la moto está de alquiler. Lo primero me sorprendió, lo vi, la verdad. ¿Por? Porque me iban a decir que era, me dijo Tony que era ahí, que eran allí los que trabajaban todos los negros. Y es más blanco que el refil. Y ya, de hecho, como tal, negro negro, está Sam. Ya solo está Sam a él y ya está. No sé qué, joder, no sé cómo su madre le puso el nombre de un demonio. Porque está Kira, que es más pálida que yo que sé. Está Ale, que es más pálido que yo que sé. Y está un peli azul que también es pálido. Joder, no sé que sean ellos albinos. Yo ya te digo, yo ya te digo que Kira y Ale, que albinos albinos no son. Joder. Pero sí, hay varias personas que me han dicho exactamente lo mismo. Digo, pues hasta donde yo sé, conozco a mis primos y son más blancos que yo. Y ya es decir. ¿Y ha sido la tienda esa nueva? Eh, ¿cuál? O sea, lo teníamos el robot este que han vuelto a abrir. La verdad es que no. Lo tenía pendiente. ¿Así que se ha respetado? Pues sí, porque nos quedan ocho minutos. Joder. Justo. Nos quedan ocho minutitos y cerramos. Y ya luego si quieres entrar tú, pues puedes. Sí, primero me haré el trajecito, comprobaré cuál vehículo es mejor. Eh, sí, 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 sí. A ver, no te voy a engañar. Viendo cuánto tiene de peso, creo que va a ser mejor el tuyo. Porque no tiene tampoco mucha diferencia y es mejor para palcarlo. Claro, por eso. Porque el 90% de negocios... Y si lo necesitan rápido, la mía va a ser mejor, sí. Claro, porque también te voy a decir... Ponte tú a aparcar un camión en el after. A veces me... No sé por qué a veces se pone ahí una limusina que no es tenapi. Eso te iba a decir yo. La limusina rosa que se pone de vez en cuando. Dicen que es de ellos, pero no saben quién tiene la llave. No saben quién es. Quizá es una limusina fantasma. A veces pasa. O sea, literalmente están haciendo el evento donde a mí, a Jess, casi se ahogaron dos personas aquí. Qué guapo. Perfecto. Está justo... Creo que lo hicimos justo en la punta de ahí. Y ahí, con que te alejes 20 metros, no sé por qué, te ahogas. Ah. Peso antes. Pues que, por cierto, sí. Está en la poli ahí. Ah, perfecto, perfecto. Porque está el... Está el peli blanco y el de la weina. Pero están de uniforme. Joder, si están de uniforme. Por supuestísimo que sí. Pues podría estar con su esposa el peli blanco. Y el otro con la suya que tiene. Es que Twitter te dice dónde están todos, ¿eh? Si es que... Ya, si quisiésemos les podríamos volar hasta la cabeza, ¿verdad? Es que... Es que no sé por qué la gente pone siempre dónde están. Yo, yo, en el único momento que pongo dónde estoy, es cuando voy a abrir. Y hoy no lo he puesto porque me olía, me olía que iba a tener trabajo pendiente. ¿Alguien sabe dónde se puede conseguir trabajo para empezar de cualquier tipo? ¿Qué coño se puede llamar en... Hermenegildo. Hermenegildo. ¿Cómo? Hermenegildo. ¿Cómo? Hermenegildo. Hermenegildo. Se llama I. Se va a llamar como el de la serie esa. Yo cero, tú, E. Yo cero, tú, E. Que la puta madre. Hermenegildo. Es que me cago yo. Hermenegildo. O sea, yo sé que mi nombre es... A ver, el tuyo realmente no es tan complicado, eh. Lo mío no es que sea complicado, es que es raro. Claro, a ver. Como mucho, el problema que podéis tener es... Recordarlo completo. Pero con saber el nombre, o el apellido, te sirve. Con saber, o Johan, o Fernández... Puedes apostar a mi llamar en JS. Está bien. Venga, ya vieno. Un beso. Buen día. Bueno, buenas noches, mejor dicho. Bueno. Bueno, sí, pero... Dime cosas. Dime cosas, pero de noche. Vale, eh. Podríais ponerme... 8 hamburguesas y 8 gotillas de agua. Ok. Y un poquito rapidito porque... Creo que en menos de un minuto me voy a desmayar. Vale. 8 y 8. Te dejo las 8 hamburguesas para que no te desmayes. Un segundito. Perfecto, gracias. Te lo dejo por aquí. Y ahora... Ahora te pongo la factura y el agua. Perfecto. Pues así da gusto. Menos mal que pasas avisando porque hubo una vez que no avisaron... Y... Le iba a poner la factura y de repente hace contra el suelo. Sí. Me acuerdo de algo que pasó así parecido y... No sé. Dijo en plan de... Uy. Demasiado tarde y se cayó el suelo. Que es que es en plan... Pero avisa. Que yo no tengo... Que yo no tengo problema con... Con... Darlo. Aquí te lo dejo. Vale. Perfecto. Ahí tienes. Perfecto. Pues muchísimas gracias, chicos. A ti. Igual. Buenas. 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 Era para preguntar qué vendéis de comida y bebida. Eh... Vale. Imagino que precocinada ya hecha, ¿no? Eh... Sí. Vale. Pan. Hamburguesa. Perritos calientes. Entonces... Toritos fritos. ¿La hamburguesa cuánto? La hamburguesa está a 2.30. Vale. Eh... Serían 5 hamburguesas y... ¿Vaya de agua tienes? Eh... En efecto. Está a 35. Ah, sí. 5 hamburguesas y... ¿Era 35 dólares la botella de agua? Sí. 35. Vale. Serían 5 hamburguesas y... 5 botellas de agua. Vale. Eh... ¿Por factura? Eh... Exacto. Vale. Vale. Perfecto. Todo... Todo lo que se compre por aquí... Eh... Se en factura siempre. Eh... Los 24 horas no. Pe... Oh... Eh... Bueno, en los 24 horas... No, no. No, en los 24 horas... No, en los 24 horas... No, en los 24 horas tiene que ser físico. Vale, 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 vale. Eh... Vale. Aquí tenés esto. Vale. ¿Os ha llegado? Sí. Perfecto. Aquí lo llevas. Muchísimas gracias, chicos. A ti. Buenas noches. Buenas noches. Yo ya no sé llamar... Si llamar a la gente de usted, de señor... Yo... 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 Yo sinceramente... Yo... Yo... Yo he tratado a todo el mundo como si fuese mi amigo y ya está. Sale bien siempre. Rolio, acabas de conocer a una persona y a la otra estás como un hermano. Hay gente que se ofende. Por eso. Por ahora... No me ha pasado. Que te coge tomarse las confianzas. O sea, por... Por el momento no me ha pasado. O sea, a ver... También depende de... De cómo me hable, ¿sabes? Si... Si... Si hablas así... Pues obviamente no te voy a hablar como... ¡Hey! ¿Qué tal? Porque daré por hecho que tu personalidad, ¿sabes? Yo... Yo me amoldo según la persona. Es lo más interesante para... Quitarte de problemas y tal. Vaya, el ciberpulse está abierto. Pues... Nosotros cerramos. O salió. Joder... A ver si me sale joder. Vale. Voy a... Voy al ordenador. A chapar. Perfecto. Vale. ¿Sabes la puta de no tener el traje aquí? Que me... 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 Perfecto que... Exactamente. Así que voy a... Voy a mi piso. Tengo... Tengo la moto aquí. Ah, vale. Usted sí. No, no. Tengo la perna. Tengo una... Tengo la perna. Tengo la mano... Tengo una perna... Ló breaking y te lanzó. Tengo la perna. ¿Qué te voy a decir? Estaba mirando a ver si estaba cerrado Ah, vale, vale Te voy a decir justo eso En plan Hemos cerrado Pues venga Me cambio y me pongo Cualquier cosa sigo por radio Y luego aprovecharé y llamaré a mi primo A ver si me tune la moto A ver A ver si cuela ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Vale, vale, vale. Yo tengo tres pisos. Vale, vale, vale. Es que estaba acojonado porque tengo como muchas cosas ahí guardadas. Hijo. ¿Qué pasa si ya alquilo otro? Está bien saberlo, está bien saberlo. Es que van a... O sea, no sé cuándo coño lo harán, pero... Están haciendo... Al lado de... De... Sí, lo he visto en la foto del Hammer. Eh... Sí, sí, sí. Ahí. Están haciendo uno... Unos pisos. Y me interesan esos pisos. Yo a ver a cuánto lo venden. Y a ver si lo venden al mismo contrato que este. Pone que sea el día, pero... Solo hay que pagar el peso único. Claro. Porque... A ver, a ver. Porque... Es que... Como sean como los del gimnasio. Son casas, pero en edificios. Para eso no. Ah, claro. Madre, entonces no. Yo voy a ponerme, no sé... No sé si con este o con otro. Que si vamos así juntos... Damos mucho el pecho. Un poco, la verdad. Voy a ponerme, no sé... A ver, tampoco quiero llevar el símbolo mío. Mmm... Si quieres, invítame ahí y... Y vemos. Venga. Madre. Parece... El escondible en el chombo. Total. Total. A ver... Esto... Que me dicen que no sé por qué parezco a FET de Scooby-Tool. Bueno, a ver... Un poco sí, eh. Joder. O sea... Este que es mi auto de playa... Que es casi lo mismo, pero... Oye, pues... Este me mola. Y por eso lo he dicho a todo el mundo, es que... No sé por qué para ir de playa todo el mundo va como si fuese hawaiano y ya está. No, luego... Cuando puedes ir así, también. Luego está mi... Mi... Este deporte. A ver... No tengo ninguno, cuando me pongo lo que sé y hago... Ve a ser deporte o ve a ser playa, en verdad. Ah, de playa puedes ir también a ser. Por eso vivo. A ver... ¿Qué más tengo? Ay... Porque te he enseñado antes, ya los ha visto, ¿no? Porque... Eh, sí, sí, sí. Porque soy un puto segurata... Demasiado. Porque esta mierda iba a ser... Para seguridad en un puto club. Y mira cómo es. Que parezco un puto comando. Totalmente.